¿Qué tal amigos de Erizo México? Oye, ¿cómo es la casita de tu Erizo? ¿Tienes algunos juguetes por ahí para él? El día de hoy te damos algunas opciones que puedes utilizar para que tu pequeño bebé se divierta. Seguramente hayas visto en algunos otros videos que a estos tiernos animalitos les encanta ocultarse. Entonces, uno de los juguetes que nosotros te recomendamos son los tubos de PVC. En estos tubos, estos animalitos pueden ocultarse y correr por ahí. Es muy importante que manejes el tamaño adecuado. Recuerda que los ericitos no se van a quedar toda la vida así de pequeños y algunos tienden a engordar y crecer un poquito de más. Por lo que si quieres adquirir algún tubo, búscalo que sea más o menos de 10 centímetros. Así, si el bebé crece, no vas a tener problema en que se quede atorado por ahí. Es muy importante que sepas que no se recomiendan los tubos de cartón de papel higiénico o algún tubo de cartón, ya que al mojarse desprenden un olor que es característico para los erizos y pueden morderlo. Si ellos lo muerden y lo ingieren, se pueden asfixiar. Entonces, no recomendamos este tipo de tubos. También es muy importante que sepas que si tú pones algún tipo de cartón como sustrato en la casita de tu erizo, puede ocurrir lo mismo. Por lo tanto, debes de tener mucho cuidado con este tipo de productos. Otro juguete que puedes utilizar son los cascabeles. A estos animalitos les encantan. Puede que al principio les dé un poquito de miedo el sonido, pero cuando se empiezan a acostumbrar, ellos mueven con su naricita los cascabeles y eso les gusta. Y también se ha comprobado que este sonido los desestresa. Entonces, ¿qué esperas para ponerle algunos cascabeles en la casita de tu bebé? También puedes utilizar pelotas de ping pong. Puede que no las lancen, pero sí las van a mover con su naricita y también puede ser un muy buen ejercicio para que ellos caminen y se muevan en su hábitat. Recordemos que estos animalitos son un poco flojos, por lo que hacer un poco de ejercicio no les va nada mal. Estas ruedas les ayudan mucho en su desarrollo motriz y también hacen mucho ejercicio. A muchos ericitos les gusta subirse un ratito por las noches o durante el día, así que ¿qué esperas para adquirir una en nuestra tienda en línea? Otra muy buena recomendación son los pequeños peluches. Estos los usan por lo general para ocultarse o meterse debajo de ellos. Recuerda que les encantan los escondites, por lo que si tú tienes algún peluche que tenga tu olor o que tengas en tu cama, también te puedes servir para ganar la confianza de tu erizo. ¿Qué juguetes tiene tu erizo en su casa? Déjanos una foto aquí en los comentarios. También no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Esténia Bandujano. Hasta el próximo Elizotip.